... Nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Nosotros hemos pedido también para una próxima audiencia para que se haga presente también la gente del municipio con la empresa Coto y la empresa subcontratista Sommer para que se reabra la fuente de trabajo y los 400 compañeros puedan volver a trabajar en la obra como corresponde. Vamos a proceder a dirigirnos a nuestra organización sindical para evaluar todo lo que hemos acordado en parte en este ministerio. En principio es el salario caído y la liquidación de todos los compañeros despedidos. Y no obstante, como bien dije anteriormente, lo que nos preocupa es los 400 puestos de trabajo. Nosotros no es posible que en este país donde estamos viviendo y pidiendo que se abran fuentes de trabajo, hoy tengamos una obra paralizada con 400 compañeros en la calle. Nosotros vamos a continuar con nuestro plan de lucha. Como alguien bien dijo por ahí, la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no la vamos a abandonar, compañeros. ¡Gracias!